Hasta aquí llegó la madre del presidente Castillo, Mávila Terrones, una adulta mayor de 77 años, quien como tú lo has adelantado, sufrió una descompensación durante el allanamiento que se realizaba en el domicilio de su hija en San Juan del Urigancho. Ella fue trasladada en una ambulancia y resguardada por un pequeño contingente policial y nosotros hemos podido conversar brevemente con el médico interviniente que estaba al interior de la ambulancia y esto fue lo que nos dijo. Adelante. Una señora posoperada que le ha bajado la saturación. ¿Por qué la has atendido? Ella, por los factores de riesgo, le da el estado posoperado y el contexto, entonces se lo menciona igual al fiscal adjunto y se decide el traslado. Acá en este hospital la operaron, entonces por eso que ya venimos. Entonces, Jorge, por lo que te indicaron los miembros del personal de salud, el estado, digamos, del adulta mayor, que es una señora de 76 años, es delicado porque tiene factores de riesgo, ¿verdad? Sí, así es. El médico me expresó que habría tenido una baja saturación de oxígeno, recordemos que ella habría sido operada en el abdomen, presuntamente por una apendicitis, justamente en este mismo centro médico y fue dada de alta el día de ayer. Ayer, nuevamente, ha tenido que ser reintegrada a este centro de salud, justamente por su estado delicado. Habrá sido la impresión que habrá tenido, luego de haber visto a la policía entrar a la casa de su hija en San Juan del Urigancho, que la ha finalmente descompensado y que, bueno, la han vuelto a reintegrar el día de hoy. Según lo que nos ha comentado los médicos especialistas al interior de la ambulancia, no estaría realmente grave, habría sufrido solamente una descompensación. Obviamente es preocupante debido a su gran edad, a los 77 años que tiene. Sin embargo, a la avanzada edad, efectivamente, y finalmente se encuentra pues al interior de este centro hospitalario. Igualmente estamos esperando que cualquier familiar se acerque o cualquier integrante que se preocupe por ella hasta este centro de salud. Cabe recordar que, según nos ha podido informar los integrantes de seguridad de la puerta del Casimiro Ulloa, ella llegó en compañía de dos personas, presuntamente sus familiares, quienes ya se encontrarían acompañándola aquí en el Casimiro Ulloa. Eli. Sí, Jorge, indicar lo que mencionabas, ¿no? Es una señora de 76 años que ya habría sido sometida a una operación, estaba delicada por eso, más la impresión que habría sufrido al ver esta diligencia fiscal que ocurre el día de hoy de manera simultánea en varios puntos del país, pues precisamente generó esta descompensación. Y precisar también con quién venía acompañada, dos personas, pero quiénes serían, la hija, tal vez, algún nieto, ¿qué se sabe? Hasta el momento el personal de seguridad, que es una fuente que nos ha mencionado un poco off the record, ha ingresado con dos personas, efectivamente, pero aún no ha podido determinarse la identidad de estas dos personas. Supondremos que será seguramente la hija o algún familiar cercano, ya tendremos que enterarnos una vez cuando ellos salgan, obviamente tendrán que seguramente manifestarse, indicar, dar sus impresiones sobre estas diligencias y allí conoceremos finalmente la identidad de estas personas. Eli. Jorge, estaremos muy atentos a ver si llegan familiares, a ver el estado de salud de la madre del presidente de la República, y recordar este tuit que el mandatario precisamente publica esta mañana, sindicando y además responsabilizando a la Fiscalía de la Nación en caso de que su madre tuviese algún problema en relación a su estado de salud, porque como está recién operada, es una señora de avanzada edad, y lo mencionó directamente como responsables, ¿no?, entonces de cualquier descompensación de la señora de 76 años. Jorge.